Miguel Gutiérrez se declara culpable en Estados Unidos de la exportación a ese país de sustancias ilícitas, el polvito blanco aquel. Y uno imagina que lo que sigue también es una negociación y yo no sé cómo la gente se deja engañar tan fácilmente porque no han sido pocas las figuras dominicanas que se han visto las caras con la justicia sudanidense y que siempre se da el festín, la narrativa de que va a cantar, de que bueno, yo no digo que no canten. Pero es evidente que el gobierno norteamericano utiliza esa información a discreción, no necesariamente como materia prima para combatir o para ayudar a combatir la corrupción en República Dominicana. Eso es, eso está ahí a la vista de todos. Aún así, la gente prefiere seguir en auto engañándose con eso. Lo agarraron los gringos, va a cantar y en República Dominicana políticos, señores, diputados, militares, están muy preocupados. No funciona así. Pero ese no es el tema. El tema es que como él comenzó o como a él se les indicó entre 2014 y 2020 hay una cuota muy larga que le corresponde al PLD. Y es evidente que desde el oficialismo ya se ha comenzado a girar las cosas para que la narrativa sea cargarle el dado totalmente al PLD. El único detalle es que al menos en el año 2020 esa figura corrió por el partido revolucionario moderno. O sea que a él se la aceptó en ese partido. Y al menos en teoría ahí tenía que hacerse una especie como de investigación que en la práctica sabemos que los partidos no hacen eso. La única razón por la cual los partidos de vez en cuando endurecen ese filtro es por y sea dicha la verdad presión externa de la sociedad civil que a su vez se ve manipulada por informaciones y rumores que llegan desde Estados Unidos. En síntesis, si Estados Unidos no alerta de, incluso la propia sociedad civil dominicana se queda adormecida. O sea, esa es la gravedad del asunto. Pero el PRM no puede decir eso ahora. Porque aquí cabe el refrán que dice, no es como comienza, sino es como termina. Y él terminó siendo un representante a un cargo electivo por el partido revolucionario moderno. Pero además, dentro de esta narrativa se habla de que en República Dominicana cuando asume este gobierno se da el hecho de que la sustancia ilícita exportada o los volúmenes bajan drásticamente. Y el gobierno norteamericano reconoce eso. Pero aquí hay algo que estamos olvidando. Aquí hay algo que estamos dejando que se está quedando como en el aire. Adivinen qué es. Oh, 2020. La pandemia en su punto. 2021, todavía en pandemia. 2022, meses después de comenzar el año, venimos a sacar la cabeza. ¿Por qué menciono esto? Por algo muy simple. Y aquí tenemos que aplicar el sentido común. Miren cómo me quedo. El sentido común me dice a mí. Que si aquí bajó el volumen de exportación de sustancias ilícitas, vino dado porque también al tráfico, oigan bien, al tráfico de sustancias ilícitas le tocó el tema de la pandemia. O sea, que ese sector en el mundo entero no fue ajeno a la problemática que se acarrió en la cadena de suministro, el hecho de estar en pandemia. En síntesis, si República Dominicana exhibe un menor nivel de exportación de sustancias, no es necesariamente porque las autoridades hicieron un trabajo más eficiente, sino por el mero hecho de que, oigan bien, el mero hecho de que la pandemia también afectó la capacidad de colocación en el mercado exterior de dicha sustancia, de la misma manera que afectó todos los ámbitos y renglones de la actividad comercial en el globo terráqueo. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia, esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa, cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte. Si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch, bueno, pues mira, te hablo de Centro Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-3061 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Mi nombre es Acebien Luis, tengo 31 años, nació en Haití, pero viví aquí en la República Dominicana. Yo soy de Gondorio y los conozco. Yo entré aquí el año 2010, en el mismo tiempo que pasó el terremoto de Haití. Yo trabajaba en la parcela, sembrando cebolla, ají. Mi familia y nosotros somos casados. Tenemos dos hijos, una hembra y un balón. Yo siempre he escuchado eso, el delotedón. Yo le dije a ella, hoy mismo, si no saques el 25 millones, te vas a sacar el millón. Ella me dijo, ¿para qué yo vale el ticket? Entonces yo le llevé el ticket y ahí ella confirmó. Contente. Ustedes son la gente serio. Y yo tengo que hablar con los ejemplos, con los compatriotas míos, hasta con los dominicanos, para que ellos jueguen también, para que salga un gran ganador de 25 millones. Si no, un millón gratis. Yo jugué 40 tickets individuales. Yo me gané un millón gratis, pero voy para el 25. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana, en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. El fascinante mundo de tu análisis está muy cerca de la... No, no es ninguno, no. De la... No, aquí uno arma relatos. De los fabulosos. Se arman narrativas, señores, pero los asesores presidenciales son los que hacen y los mercadólogos. Bueno, yo creo que hay algo que se está yendo en el análisis, Mario, y es raro porque tú tiendas a cerrar bien las cosas. Farideh Raful. Farideh Raful es un... Eso que ha hecho Lisa Binader es un favor a Leonel Fernández. ¿Cuál? Es una muestra de que, en efecto, sí, él se entendió con los dos, con Hipólito, pero también con Leonel. Porque Farideh Raful, al tú eliminar a Farideh Raful, tú le estás dando paseo tablado al señor Omar Fernández, a que ande a sus anchas por ahí. Porque no había otro candidato, a pesar del descrédito que tiene Farideh, que le plantara bandera. No había otro. Dime tú, Guillermo Moreno. No, David Collado. Lo que pasa es que quizás el presidente pensó que podía convencer u obligar a David a que asumiera la candidatura. Dice, bueno, si tenemos Carolina candidata alcalde y a David Collado candidato a senador... Sí, pero David dijo que no. Además, David le dijo... Se le jodió la vaina al presidente. Recuerda lo que hemos dicho aquí. David le dijo a él, mira, yo voy a aceptar. Dame la presidencia del Senado. Dijo, espérate. No, asegúrame cuatro años la presidencia del Senado. ¿Por qué? Fue una forma elegante de decirle que no. Fue una forma elegante de decirle que no. Porque David Collado ahí demuestra que va a ser... Demuestra fidelidad al PRM, pero tampoco puede demostrar que es un sello gomígrafo. O sea, no es lo mismo. O sea, un David Collado dice que presidente del Senado no va a ser un edual de estrella. Dice, acepta lo mismo que Faride. Exacto, y no va a ser un edual de estrella. ¿Tú estás entendiendo? Entonces, yo creo que por ahí va el asunto con Faride Raful. Él le hizo un favor a Leonel Fernández. O sea, se entendió con Leonel Fernández y está asegurando las dos cosas. La alcaldía para Carolina Mejía, para que repita. Y está asegurando la senaduría, entonces, para Omar Fernández. Porque te voy a decir una cosa. A la hora de Leonel Fernández, gasta cuarto en campaña. Tiene que decidirse ahora mismo. Y no hay mucho cuarto en la fuerza del pueblo. Es lo que uno entiende, ¿no? Al menos, ¿no? Que no hay mucho cuarto en la fuerza del pueblo. Él tiene que decidirse o a Omar o a Domingo. No puede ser a los dos. Porque los recursos no están sobrando. Y recuerda que desde dentro del PLD, sabemos hace muchísimo tiempo, que si hay alguien que estaba pujando porque se presentaran candidaturas unificadas, era Domingo Contreras y su sector. Porque estaba consciente de que sin una alianza en el Distrito Nacional, sin un pacto, él no llega a la alcaldía. Entonces, yo lo que veo, que el sacrificado, que el ciervo sacrificado en este caso, definitivamente, es Domingo Contreras. Lamentablemente, de acuerdo a lo que se ha planteado aquí, es el jodido. Que ha sido el mayor promotor de la alianza. El mayor que ha sido. La división estaba, o está, en las altas dirigencias. La división marcada. Las bases bochistas, por lo menos de un término, PLD y Fuerza del Pueblo, quieren unidad. Quieren unidad porque la división está arriba. Entonces, el hecho per se, por ejemplo, del propio Leónel Fernández, del propio Leónel Fernández, que su proyecto es que su hijo Omar Fernández sea senador, no se puede permitir, permitir que su candidato de boleta aleatoria, de alianza, que es el alcalde, el candidato alcalde, pierda porque él no puede ir a una candidatura tres meses después con un precedente de que su candidato perdió, porque eso lo proyecta como un perdedor eventual. Entonces, él tiene que hacer, Leónel, todo lo que esté en sus manos para garantizar que Domingo gane, no por el cariño que le tenga a Domingo, no por el cariño que le tenga a Domingo, sino por tener una coyuntura alrededor de su hijo fuerte con un alcalde recién electo que le ganó al gobierno, apoyando a su hijo que va para senador, para que el hijo gane contundentemente. Eso es lo que pienso yo. Yo creo que él está preso, está jodido, lamentablemente, Domingo Contreras. ¿Y cuál sería su tercera aspiración o su segunda? Su segunda, ¿no? Seguiría su segunda, me parece. Sí, porque él fue en el 2020 y ahora 2024, pero en el 2016 fue nuevamente Roberto Salcedo. Entonces, yo creo que lamentablemente Domingo Contreras se va a quedar en las patas de los caballos, esta vez por falta de recursos. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, comentar, activar campanita y sobre todo darle me gusta para seguir creciendo.